Tenerife, 15 de febrero de 2024. El efecto muralla se produce cuando se apilan varios contenedores de basura en las inmediaciones de un paso de peatones, impidiendo la visibilidad tanto al conductor como al peatón. En el presente vídeo ofrecemos varias perspectivas de imagen y queremos que se luche contra el riesgo de atropello innecesario, tanto para las personas con movilidad reducida como para los demás viandantes. Gracias por comentar y compartir el trabajo de Daniel Temes de Respuesta Social Tenerife. Gracias por ver el video.